Música Mi nombre es Luciano Montesino, soy presidente del Club Pumitas, un club que nace cuando era presidente de barrio, en el 2014 nos tocó afrontar una situación difícil en el barrio y esto que hoy tenemos con césped sintético e iluminación y se ve a la espalda nuestra que están los chicos jugando era un baldío con un grupo de vecinos que muchos están acá y otros no, por ejemplo Walter Nievas que fue uno de los que inició con nosotros. Soñábamos con que esto se transforme en una canchita de fútbol, había una hecha de tierra que estaba precaria, hubieron dos intentos de abuso y tomamos la decisión de pasar máquina y empezar a trabajar en este sueño que hacía falta, más que nada para contener a los chicos del barrio que estaban en la calle y no sabían qué hacer. Estamos acá desde que empezamos, todos mis hijos ya más de 14 años jugando acá en el club, empezamos cuando era todo tierra, ha crecido bastante el club, ahora con la última diligencia se iluminó toda la cancha porque antes estaba oscura, prácticamente los chicos tenían que jugar a oscuras. Nosotros no solamente somos un club para que jueguen a la pelota, sino un club social donde los chicos pueden estar contenidos y nos pueden contar algún que otro problema que tengan para poder salir adelante solamente ellos. El Club Humita fue y es algo muy necesario, aparte es un sueño de muchos vecinos de acá, de nuestro barrio. Lo más importante que yo puedo resaltar en estos momentos es el rol que tiene el club en el barrio, un barrio que como toda la ciudad conoce, con muchos problemas sociales, con muchas carencias. Hay muchos sueños, muchos proyectos. La inquietud más grande que tenemos es ampliar el club para que los chicos que vienen acá a capacitarse en el fútbol puedan tener un mejor lugar, un lugar más cómodo. Armamos un grupo que era tipo una comisión directiva de fútbol social, empezamos a laudar con distintos profes del barrio y en eso se juntaron los padres, las instituciones que trabajan en el barrio, la salita se involucró, las escuelas se involucraron y de ahí salimos a formar esto, que hoy se transformó en un club que contiene a más de 350 chicos, en la categoría de fútbol, de hockey, escuelitas desde 5 hasta los chicos que tenemos atrás que son de 16 años. Así que nada, es una historia linda que hoy los vecinos la usan todos los fines de semana, todos los días. Más o menos hará 8 o 9 años que arrancamos por acá cuando esta cancha era de tierra. Me llama Luciano para ver si quería trabajar acá, no era en la gestión de él, era otra gestión que había. El gobierno estaba haciendo cancha sintética en ese momento, así que bueno, tuvimos la suerte de que nos hagan un sintético y ahí a promocionar esto trayendo pibes del barrio. Más que nada esto era una contención, lo tomamos una contención del barrio acá, porque el barrio era muy picante. Obviamente con prevencia, voy a decir a los pumitas y aceptamos el desafío. Y de ahí en más los fuimos llevando, con pibes primeros chicos, después fuimos agregando categoría. Estamos entrenando en la categoría 2010-2012, somos dos, mi compañera que no está, está compitiendo en un torneo de fútbol ella. Estamos proyectando para armar un buen equipo para competir en el torneo, mixto, y si tenemos otro equipo solo de varones. Es parte de lo que se busca en el grupo, una adecuación al trabajo en equipo, que es lo que más se busca, aparte de que jueguen bien, es trabajar lo físico, que crezcan sanos y poder tener trato con los compañeros. Buena voluntad, buena habla, es una muy buena herramienta. Mi nombre es Diego Gutiérrez, profesor de la categoría 2008-2009 de pumitas. Entrenamos lunes, miércoles y viernes. El objetivo nuestro, como recién arrancamos, es acomodar a los chicos, más que nada, una experiencia y, bueno, que todos queremos salir campeón. Llegué al club hace más o menos un mes, un mes y medio. Llegué para poder apoyar a los chicos, para poder sumar y, más que nada, sumar experiencias. Acoplar al equipo y, nada, como todo, queremos salir campeón. Mi nombre es Thiago Vargas, tengo 15 años, jugador de pumitas, vengo desde Salta, capital. Estoy jugando hace tres años acá. Y la verdad que jugar acá en los Pumas es muy bueno, jugar acá. Si sos bueno, no importa si sos malo o sos bueno, vos podés jugar acá. Me llamo Daniel, tengo 13 años. Vengo acá a entrenar hace más o menos dos meses. Vengo acá porque me apasiona el fútbol. Yo ahora me pongo la camiseta para entrar y me llevo una responsabilidad para jugar, para jugar bien y llevar a mi equipo adelante. Vengo entrenando acá ya hace mucho. Tenía seis años y volví ahora con once. Entrenando mucho, haciendo físico, todo, practicando de delantero. Y siento que va a ir muy bien todo, que capaz que hagamos algún que otro gol. Vengo a disfrutar mucho con los chicos. Juego de delantero. Y me gusta mucho el club disfrutar con todo lo que hacemos. Saber que el profe ya nos estuvo enseñando mucho. Y veo un futuro muy grande y quisiera avanzar más en el fútbol, mejorar un poco más. Voy al colegio, hago varias cosas, aprendo mucho y luego ya vengo a entrenar acá directamente. Me siento bien, aprovecho de jugar con ellos mucho tiempo. Y de vez en cuando vengo con un amigo que se llama Lucas. Venimos como a las cinco y aprovechamos toda la cancha que tenemos sola y a las seis o a las siete ya empezamos a entrenar. Tengo diez años, soy de 2013 y vengo a entrenar porque me gusta el fútbol. Acá yo la paso muy bien, juego mucho con mis compañeros, vine hace cuatro años, jugué a la pelota y le vestíme. Mi nombre es Marianela, traigo mi nene, este es el primer año que va a empezar, que ya empezó en realidad. Yo hace poco más de veinte años que soy del barrio y yo jugaba en esta cancha y hoy le toca a mis hijos. La cancha, la verdad que era un peladero porque estaba pelada, no tenía nada y hoy por hoy se pudo formar un buen club, un lindo club. Para los chicos les sirve porque no andan en la calle. Realmente el deporte, el fútbol, los saca de la calle. Los saca y eso les ayuda mucho. Estoy contenta con el club, estoy contenta porque los chicos se conocen un poco más, llegan chicos nuevos, chicos que no son del barrio y está bueno, está bueno, me gusta. Ellos tenían más o menos como unos seis, siete años cuando ya empezaron a venir a la canchita, que era todo como piedra, todo así. Y bueno, y el día de hoy ya tienen quince años y desde ese tiempo ya han formado parte del club. Y bueno, el club en ese sentido ha traído a muchos chicos que han andado así en la calle, por ejemplo, que se han acercado un montón al club. Y gracias a eso hay muchos chicos ya que están viniendo al club, que ya no andan en la calle. O sea, el club en sí los ayudó muchísimo, 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 muchísimo. El objetivo del club es primeramente que los chicos tengan una contención deportiva. Sabemos que es preferible que estén con una pelota y no con las drogas o con algún otro tipo de cosas en la calle. Entonces, primeramente la contención de los chicos dentro del club. Y soñamos a grande, ¿no? Hoy estamos jugando los Juegos Municipales y arrancamos por los Juegos Municipales. Y queremos, si algún día Dios nos ayuda, llegar al IFUNE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!